Financial Times alienta a opositores a dar un golpe contra AMLO. En un hecho inédito y extraño, que podría entenderse como un llamado golpista, el diario británico Financial Times sorprendió este martes al hacer un llamado a los partidos opositores, a los gobernadores y a los líderes empresariales de México a unirse y oponerse a las políticas de Andrés Manuel López Obrador. Los políticos de todos los partidos, los gobernadores estatales y los líderes empresariales deben unirse para acordar un programa económico y de salud integral para tratar el COVID-19 y presionar a su presidente, señala el medio británico en su espacio editorial de casa. El diario asevera que México podría convertirse en otra Venezuela si continúa el mandato de López Obrador. Deben lanzarse desafíos legales contra algunas de sus políticas más cuestionables. La terrible catástrofe humanitaria de Venezuela es una clara advertencia de lo que otros cuatro años y medio de López Obrador podrían hacerle a México. La editorial del Times fue retuiteada por los mismos opinólogos, periodistas y analistas que en ocasiones han compartido o divulgado fake news en contra del presidente AMLO. El prestigiado Financial Times habla en su editorial de la tragedia presidencial mexicana, augura que nuestro país será de los más duramente golpeados por el COVID y denuncia que eso es culpa del presidente López Obrador. Denise Dresser escribió, El COVID-19 ha expuesto comportamiento errático y respuesta torpe de AMLO ante una crisis económica sanitaria que empeorará si no hay un cambio de rumbo. Demoledor editorial de Financial Times sobre la tragedia en México. México's unfolding presidential tragedy. Luis Cárdenas MX espumó toda su rabia. Madriza a la 4T por el Financial Times, tragedia presidencia imperial y hasta la crítica al saludo de la mamá del chapo. Quedamos como país bananero frente al mundo financiero. ¿Qué va a saber ese medio que callaba como momia? Se pregunta. El periodista bananero. Sin embargo, aunque los críticos de AMLO resaltaron con beneplácito la visión catastrofista del diario, la publicación también fue tomada con reservas por parte de usuarios de Twitter, quienes recordaron que el famoso medio se equivocó olímpicamente en anteriores publicaciones, como su pronóstico anticipado de que José Antonio Meade ganaría la presidencia de la República. También el Reforma escribió lo siguiente. El Financial Times advirtió que las políticas de López Obrador en la emergencia del COVID-19 llevan a México a una inminente tragedia. Tito, arroba Zurita Carpio, les respondió con la portada del financiero y preguntándose este Financial Times y el titular decía Financial Times pronostica triunfo de Meade en 2018. El diario británico dijo que la monarquía electoral del PRI podría ser de José Antonio Meade un candidato imparable en la elección presidencial de 2018. Otra de las lecturas sugeridas por los usuarios es que existe presión internacional para que el gobierno de AMLO recurra a préstamos bancarios. Así lo escribió Carlos Padilla, arroba, soy el ciudadano 2. Dos cosas que el Financial Times dice 1. AMLO no quiere pedir dinero prestado 2. La inversión en la refinería no es buena Yo veo una nota presionando a AMLO para seguir el mismo sistema que los presidentes anteriores endeudar a México y seguir comprando gasolinas Pero no señores La publicación también suscitó especulaciones de un golpe de estado promovido por la élite empresarial mexicana desde Inglaterra Así lo escribió Skololoy, arroba, quinta, 16, 22 Invitan al golpe desde Inglaterra ¿Cuánto pagaría la oposición? El portal sin embargo resalta como contradictoria la publicación del Financial Times cuando una semana antes invitaba a los gobiernos a tener un papel más activo en la economía y ahora ha convocado a los distintos sectores mexicanos a retar al presidente mexicano Deben ver los servicios públicos como inversiones, no como cargas y buscar fórmulas para que los mercados laborales sean menos inseguros La redistribución será debatida otra vez Los privilegios de las personas mayores y de los más ricos serán cuestionados Políticas consideradas excéntricas hasta ahora como la renta básica y los impuestos a las rentas más altas tendrán que formar parte de las propuestas decía el Financial Times Así lo exhibió el destape, arroba el destape web Financial Times pide más intervención estatal por la crisis en medio de la emergencia Histórico, el prestigioso diario sorprendió con un editorial que contradice los principios que históricamente defendió, el neoliberalismo y el libre mercado El pretexto para que el diario británico publicara tan duro editorial contra Hamblo ha sido la negativa del tabasqueño a endeudarse y rescatar a la élite empresarial mexicana que se dice agraviada por la emergencia del COVID-19 así como su postura ante el combate de la propagación de este virus Los políticos de todos los partidos, gobernadores estatales y líderes empresariales deben unirse para acordar un programa económico y de salud integral para tratar el COVID-19 y presionar a su presidente Deben lanzarse desafíos legales contra algunas de sus políticas más cuestionables La terrible catástrofe humanitaria de Venezuela es una clara advertencia de lo que otros cuatro años y medio de López Obrador podrían hacerle a México concluyó el diario con sede en Londres Hamblo ofreció adelantar la revocación de mandato Ante las críticas de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció adelantar la revocación del mandato para marzo de 2021 junto con los comicios para renovar la Cámara de Diputados y no en marzo de 2022 como quedó estipulado por el Congreso Nosotros llegamos aquí por convicción y luchamos por principios Luchamos por ideales, no por cargos Nosotros vamos a estar aquí hasta que el pueblo lo decida Por eso propusimos lo de la revocación del mandato expresó López Obrador en su conferencia de prensa matutina Yo, por autoridad moral, por honestidad que es lo que estimo más importante en mi vida no podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente No es de que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar a fuerza Añadió, el titular del Ejecutivo dijo que si la oposición acepta su propuesta él envía mañana mismo la iniciativa de reforma constitucional Esto ayudaría mucho para que se aminorara el ansia y que en este tiempo bajara pues el enojo No el malestar social, dijo El mejor método para resolver diferencias es el método democrático En la democracia es el pueblo el que manda Después, el PAN se negó a aceptar su propuesta y todo quedó como estaba Informó Mr. Politicón, nos vemos en el siguiente video Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!